qué tal amigos de road running review estamos en orlando florido en the running heaven fijaros esta chica que está corriendo a nuestro lado y nosotros estamos aquí para presentarnos las grandes novedades entre ellas la paradigm en versión 3.0 una zapatilla de 292 gramos aquí la veis con drop cero como es típico en la casa altra y tendrá un precio de recomendado al público de 150 euros grandes novedades para esta zapatilla una zapatilla que como decimos no es que tenga soporte sino que está pensada para correr grandes distancias maratón o incluso la maratón se queda corta y podemos ir a una ultra maratón o carreras de 10 millas incluso típicas en eeuu fijaros una suela bastante característica de altra siguiendo con estos dedos incluso este footprint en esta parte de aquí que además tiene un poquito más ancho en una zapatilla que también busca máximo soporte para distancias largas además de esto un dynamic support que es un al final son unos raíles unos guide rails que le llaman ellos que nos guían la pisada no quiero ser quiere decir que sean intrusivos ya que no nos molestarán aunque seamos correderos neutros y un upper por último que también se ha renovado con algún termosellado más para crear un poco más de soporte y fijaros en esta parte interior también para evitar que el pie entre hacia adentro por tanto que prone una zapatilla como decimos para entrenamientos a ritmos podríamos decir elevados es decir más bien medios o lentos para distancias muy largas incluso 100 millas que vendrían ser unas 150 kilómetros nosotros como siempre las probaremos en road running the view puntocom mientras también animados a seguirnos en nuestras redes sociales y si no lo habéis hecho ya suscribiros a nuestra newsletter hasta la próxima la página web no no